Bien amigos, aquí estamos saliendo pues del concierto de Emperatriz Vallés, pues lo que fue Emperatriz, la voz de una mujer y pues en palabras de ella, que la vemos hermosísima, mírenla como está pues hoy vestida, nada más y nada menos que el señor Evans, directamente de Benevisión, Emperatriz. Muchísimas gracias Evans, un millón, este vestuario ha sido un aporte importantísimo para mí, para esta noche, para este evento, fue perfecto y por supuesto que todo te lo veo a ti, por lo menos en esta parte del vestuario, un beso inmenso, estoy súper feliz. Y también el concierto hoy acá en el Museo de Arte Moderno, Jesús Soto, ¿cómo te sientes de haber estado acá, de haber pisado este escenario? Tengo una energía ahorita, que bueno, quiero salir corriendo y darle cinco vueltas acá al museo, estoy súper contenta, súper feliz, gracias a Dios todo salió bien, cualquier detallito que pensé que podía pasar no ocurrió nada, todo salió perfecto y eso bueno, me hace súper feliz. Y a todas las personas que están esperando pues otro concierto de Emperatriz, ¿qué viene ahora después de este concierto? Bueno, después de este concierto viene el concierto de Yurberis, vamos a esperar un poquito para ver nuevamente Emperatriz, vamos a apoyar bastante al talento regional, apoyar a los otros artistas, que bueno, como vieron en el concierto son maravillosos y por supuesto que quiero que estén ahí, que estén presentes y que le den el mismo apoyo que me dieron a mí. Ok, y a las personas que te ven a través de las redes sociales, del Twitter, del Facebook, en este momento en el video, ¿qué tienes que decirle? Bueno, y que te sigan también. Claro, bueno, primero que me sigan, arroba Empe Valles, un beso inmenso que pueden seguir por ahí mi carrera. Arroba Empe Valles. Correcto, arroba Empe Valles, que bueno, las redes sociales han sido un instrumento maravilloso para la promoción de este concierto, gracias a ello mucha gente se enteró de él y bueno, estoy súper feliz, estoy súper contenta, muy agradecida con Dios, con todos los santos, con la Virgen, con todos ustedes que han estado aquí presentes y por supuesto que bueno, si se me escapa alguien... Si alguien te ve emperatriz afuera, en otro país, pues latinoamericano, ¿qué tienes que decirle? Pues no pueden ver el concierto porque estamos grabando solo este video, pero ¿pudieras cantarles algo para que sepan de alguna pieza que se te ocurra ahorita un pedacito chiquitito? Que se me ocurra ahorita, bueno... Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda, de ver a diario como echas a la basura, mi corazón, lo que te doy, con tanta fe de ver en ti felicidad. Ya lo saben, arroba Empe Valles, muchísimas gracias, espérate. Gracias.